Buenos días, en este día queremos agradecer a Dios primeramente al noble presidente Nayib Bukele, a los ministros Mario Durán y Romeo Rodríguez, por tomarnos en cuenta a todos los artistas vicentinos en este día con la donación de nuestros víveres. Queremos agradecerles por esta gentil y noble causa que han tenido para con nosotros, ya que somos afectados por la pandemia, pero queremos agradecerles grandemente por este noble gesto que han tenido para todos nosotros, los artistas de San Vicente, y así como lo están teniendo para todos los artistas del San Amor. En nombre de ellos, me ha tocado a mí dirigirme hacia ustedes y agradecerles grandemente y que Dios los bendiga en su gestión de gobierno. Y hay que seguir siempre por adelante. Muchas gracias.